¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Turismo. Le saluda Jolbach Muñetón. El día de hoy estamos con Santiago Granda, director de la Escuela de Chef, director gastronómico de la Feria Raíces, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido Santiago. Muchas gracias mi querido Jolbach, un gusto estar en tu casa. Santiago, ¿qué hay para este mes de julio? ¿Qué hay de las Ferias Raíces? Bueno, julio, el mes de las fiestas de Guayaquil, tiene una agenda súper amplia de eventos, desde lo privado, desde lo público. Y junto con Octubre, pues son meses de diversión, de distracción, de festejar, de compartir en familia, pero la gastronomía es ya... Nunca se queda atrás. No, no, la gastronomía tiene que estar... Y Guayaquil yo creo que es el ejemplo en el Ecuador de desarrollo gastronómico. Lo que se viene haciendo aquí desde hace muchos años es un ejemplo para todo el país, porque visualizamos la cocina desde su origen, desde sus raíces. Por eso el evento que mencionas se llama así. A eso iba a decir, ¿cómo nace Raíces? ¿Desde cuándo nace? ¿Cómo así? Porque siempre todos estos eventos que son grandes siempre tienen un inicio. Tienen un inicio, tienen una etapa de maduración y la otra etapa es a dónde quieren ustedes llegar o trascender. Bueno, Raíces nace en el 2014 por una iniciativa, una conjunción de sectores públicos con el apoyo del municipio de Guayaquil, indiscutible, privados, con empresas privadas, centro de convenciones, académico también. Pero, te interrumpo, pero la idea siempre sale de la empresa privada. O sea, la idea se genera desde lo académico, las necesidades, también desde lo público por la promoción del turismo. O sea, ventajosamente el municipio apuntó hace varios años a... Hacia el turismo. El alcalde de Nuevo apuntó a que Guayaquil tenía que ser una ciudad, un destino turístico. Y el turismo no puede estar si no hay gastronomía. Y dentro de eso la gastronomía era primordial. Papel fundamental. Entonces, se generan las ideas, claro, nosotros como sector académico proponemos cosas como la Copa Culinaria del Ecuador, el Congreso Gastronómico. El proyecto de huecas tradicionales que potencia y visibiliza a la cocina popular desde sus estratos sociales. Raíces y huecas van de la mano. Van de la mano. Justamente, el evento nace como el proyecto de las huecas, pero poco a poco va metiéndose más componentes. Y era una palabra que no era escuchada... Huecas. O sea, antes era escuchada creo que cuando... Mira, huecas es una palabra muy serrana. Te voy a ser sincero. Ya. Lo que pasa es que nosotros en Guayaquil sí la conocíamos, pero no era tan arraigada en todos los sectores. No. Pero, ¿qué teníamos que hacer? Y eso fue muy importante y el municipio dio todo el apoyo. Necesitábamos dar un golpe marquetero, digamoslo así, súper fuerte, con un concepto que le llegue y que cale en todo el país. Y tenemos que agarrar una palabra, un concepto que todo el país lo identifique. No solo Guayaquil, sino ni guayas. Ni guayas. Y por eso Raíces se convirtió en el evento gastronómico más importante del Ecuador. Imagínate que ahí van 70 mil personas. Dime qué evento llena 70 mil personas que no sea un clásico. Entonces, la magnitud del potencial que hay en la cocina. Imagínate lo que es 70 mil personas yendo a un evento de cocina ecuatoriana. Eso no ha pasado nunca en la historia. Oye, Santiago, y hagamos un poquito para atrás. Entonces, la primera raíz, ¿cómo les fue? Mira, siempre el primer año, la expectativa. El miedo, la incertidumbre. Nosotros teníamos experiencia de haber hecho eventos un poco más pequeños. Guayaquil Gourmet, que lo hacíamos en el centro de convenciones también durante muchos años. Pero era un evento un poco más pequeño, más académico. No era un espacio para huecas. Y el primer año, pues, corrigiendo detalles, hemos tenido también el apoyo del sector académico. Todas las escuelas de gastronomía, las escuelas de turismo nos apoyaron, y nos apoyan hasta ahora 100%. Te hablo de la Universidad Católica, otras universidades, SPOL, la UES, Tecnológico, escuelas de cocina, se han sumado desde el primer momento a raíz. Sin egoísmo. Yo sí me acuerdo. No, no, cero problema. Yo lo que hice en su momento fue, le describí a todas. Sean o no sean, o sea, a todas las llamé y las invité a participar. Yo no sé, tú una vez me explicaste y me dijiste, aquí sí vamos a dar un restaurante a construir, a hecho su caldo de salchicha, hace 60 años, de esta manera, tú no le cambiabas nada. Lo que le ibas a dar es la manipulación de alimentos. Un poco de su imagen, ayudarle a marquetear el producto, atención al cliente, pero su receta. La esencia. Sus recetas tienen que estar como es, porque tú te vas a comer, a ver, si yo traigo un turista acá y le quiero mostrar identidad, ¿qué le tengo que mostrar? Lo que tiene. Nuestra cocina. La raíz. Oye, no lo voy a llevar a una cocina. A un cinco estrellas. No, no, lo tengo que llevar, pero ese sitio tiene que estar apto para el turista. Buena atención, limpio, buena manipulación. Entonces yo lo llevo a comer un caldo de salchicha, un encebollado, un ceviche, que es nuestra identidad. ¿Qué más, qué más? Caldo de salchicha, ¿cuál más? Sí, ceviche, seco de chivo. Seco de chivo. Desayunamos tigrillos, bolones, piqueamos por ahí. ¿Y cómo has sentido tú esa identidad en el, bueno, en el nacional, ni que se diga, pero en el internacional? Mira, en el nacional lo que tú mencionas es importante. El público cotidiano tiene muchísima identidad. O sea, tú vas por la calle, por el centro de Guayaquil, y la gente, ¿qué come? Come sanduichilla de chancho, come cebolla, o sea, come lo suyo. Sí, come lo suyo. O sea, hay una identidad muy, muy, muy arraigada. De pronto en estratos, hablándolo así más alto, a lo mejor ahí no es común. Pero te hablo de clase media y alrededor de la clase media, todo el mundo es orgulloso de su esencia, de su cocina. ¿Y qué es lo que pasa cuando viene el turista? El turista quiere venir a Ecuador a conocer los sitios turísticos, paisajes, su cocina, su cocina, cómo la hacen. Cómo la hacen. Y escuchar la historia de la hueca, de la picantería. ¿Y cuándo es la feria este mes? La feria es del 24 de julio al 28 de julio. En el centro de convenciones de Guayaquil, todo el día hay un patio de comidas de 40 locales, con más de 200 platos. ¿Cuándo es la inauguración? Lo de las huecas es increíble la inauguración, lo que hace Gloria Gallardo, esos espectáculos. Ah, hacemos un show musical de primera. De primera, felicitaciones a Gloria. El 24 es la apertura y la inauguración. Vamos a inaugurar el 24 porque el 25 estamos en desfile y toda la historia. Y de ahí nos vamos de largo hasta el 28. Y aparte tenemos invitados internacionales de Europa, de Estados Unidos, que vienen chéves y importantísimos a conocernos. Eso no sé si lo comentamos luego. Ya, como quieras. Mira, hay una cosa importante. Ya Ecuador se empieza a mostrar en el mundo. Bueno, tú sabes lo que son las estrellas Michelin, la guía Michelin. Es el galardón más importante que hay en la cocina en el planeta. Bueno, una chef ecuatoriana ya tiene una estrella Michelin en España. ¿Por qué se gana una estrella? La estrella Michelin es un reconocimiento a la trayectoria, a la calidad, a la cocina. Tenemos un restaurante de fusión cocina ecuatoriana y vasca en La Rioja, en España. Y le acaban de dar el año pasado una estrella Michelin. Carolina Sánchez, Cuencana. Ha estado en Raíces varias veces, porque ha competido en Raíces. Se fue a España a estudiar, se graduó allá en el Bass Culinary Center, con quien tenemos alianza. Y ahora tiene su restaurante uno de los mejores de España. Viene invitada a Ecuador. Viene invitada a Raíces a hacer una cena, a participar. Vienen chefs también de España, de Francia, de importantísimas instituciones. Porque vienen primero a conocer el Ecuador. A conocer su producto, su cocina. A llevarse su maleta cargada de conocimientos para luego reproducirlo en sus lugares de origen. Y luego ellos nos ayudan mucho a difundir nuestra cultura gastronómica en sus restaurantes. De tal suerte que ya todos los años estamos viajando a escuelas y a restaurantes en Europa a hacer festivales de cocina ecuatoriana. Ya este año estuvimos allá cocinando. Sí, sí, sabemos. Un día tenemos que irnos con Holba también para que nos echen una mano. ¿Ya cocinas tú también? Allá también. Allá cocino. Bueno amigos, ya regresamos en Mesa de Análisis de Turismo. Mesa de Análisis de Turismo ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta con Mesa de Análisis de Turismo, con nuestro invitado Santiago Granda. Santiago, tal como nos habíamos quedado y estamos hablando de la Feria Raíces, ¿cuál es la importancia que ha habido Feria Raíces versus, o no versus, en qué ha ayudado, en qué ha impulsado, en qué ha empujado a la gastronomía nacional, al empresario nacional y a los empresarios que creyeron en ese proyecto? Porque hubieron unos que no creyeron y otros que se embarcaron y creyeron. Al principio siempre es complicado el primer año hasta que la gente entiende el concepto y a lo que queremos llegar. Me acuerdo el primer año las huecas eran un poco reacias a participar, porque son negocios populares, con un capital pequeño, nos costaba convencerlas, vengan. Que ustedes estén metidos en la cocina de ellos. Pero hoy en día, te digo, hoy tenemos más de 500 locales que aspiran a entrar a Raíces. Tenemos un censo ya elaborado junto con la empresa municipal de turismo, donde ya no tenemos que ir a buscar, ahora nos buscan a nosotros. ¿Por qué? Porque Raíces se convirtió en una plataforma de difusión de la gastronomía popular. Entonces, todos estos pequeños emprendimientos, ¿sabes cuánto facturan en la feria Raíces de los restaurantes? 300 mil dólares en cuatro días. Ese es un ingreso a la vena a todos estos pequeños emprendimientos. O sea, ellos esperan con ansias. Esperan con ansias y lo mejor de todo está en que no está en la venta de la feria. Está en que luego de la feria, sus negocios duplican o triplican sus volúmenes de venta por la campaña mediática que le ha generado la presencia en Raíces. ¿Tú crees que cada uno sabe cómo maneja y las estrategias, cómo maneja su negocio? Pero preguntas, ¿por qué o piensan agrandar la cantidad de huecas o de locales que estén ahí en Raíces? Y la otra pregunta es, ¿qué ha pasado con los que comenzaron con ustedes? ¿Fueron sustentables, sostenibles, se mantuvieron o alguno ha decaído? El número de huecas lo hemos dejado en 40. En un principio quisimos ir aumentando, pero establecimos que 40 es el número que podemos manejar año a año. Todos los años de 40 no pasan. ¿Pero por qué no piensan aumentar? ¿Por qué? Porque si es que... ¿Pierden la calidad? No, si aumentamos huecas le hacemos competencia a las mismas huecas. Con 40 tenemos una variedad de platos que es la que necesitamos. Operativamente el centro de convenciones es manejable y todas son rentables en la feria. Luego, eso sería la primera pregunta. La segunda, las primeras huecas, te voy a poner solamente ejemplos de las huecas que han ido ganando y las que han ido evolucionando. Te puedo mencionar el pez volador. Siempre lo escuchas, sí. Cuando lo conocimos era un sitio pequeñito, una casetita de esas que está en la calle. Ahora tiene un local casi del porte de todo esto de acá. Atiende a turistas. Te hablo de otro, Gus Conchas. Gus Conchas lo encontramos en el mercado de sauces. Hoy está en el mercado de sauces, está en el mercado del río y está por abrir otro local. La cevichería PP3. PP3 era un localcito en Alborada, ahora tiene cuatro locales. Entonces, muchos locales entendieron el concepto y dijeron, muy bien, tengo que mejorar, se han capacitado. Nosotros les brindamos capacitación como escuela de gastronomía. Han entendido que la gastronomía es un producto turístico, identitario, es un producto cultural, pero económicamente tiene que ser bien manejado. Entonces, hay gente que sí lo comprende y ha podido emprender en de ser una hueca pequeñita a ser una microempresa. Entonces, hay ejemplos de mejora muy, muy impresionantes. Y los tenemos como ejemplo todos los años en las ferias. Hay algunos que, bueno, les va bien, se mantienen, no han crecido, pero no es que han decrecido. Se han mantenido como estaban, lo cual no está mal. Raíces 2020-2025. ¿Cómo la visualizas? Bueno, mira, como tú bien dices, los eventos tienen varias etapas. Yo creo que Raíces está en su sexto año en una etapa totalmente madura. Conocemos bien el concepto, huecas, competencias culinarias, congreso, feria. La feria como tal, las empresas apuestan ya por la feria. Hoy tenemos empresas que en su primero de años no querían ir a la feria. Hoy quieren ir a la feria y montan estantes gigantescos. Pregunto, ¿por qué no dos raíces en el año cada seis meses? Tal vez. Mira, ahorita estamos... Un día le dije a Gloria Gallardo. Sí, mira, yo estoy seguro que termina julio y en agosto con Gloria y con todo el sector, el comité de raíces. Tenemos que pensar cómo evolucionar. Yo siempre pienso que todo de evolucionar en la vida se hace bien, obviamente. Y tal vez Raíces tiene que ir replanteando qué más hacer. Pueden ser lo que tú dices, pueden ser que haya dos raíces en el año. Sí, no es descabellado. Porque lo dices... Pero uno, una clase de comida, la otra. O como tú dices, porque hay ya tanto que ustedes van sembrando que 40 locales queda corto. Así es, pero tal vez en otra fecha, exacto. O sea, tenemos que repensar qué hacerlo, no porque esté yendo mal. No, porque no es más, es más. Ya llega un momento en que el éxito es tal que se va desbordando y tú tienes que complementar y ayudar a las personas. Así es, porque hay mucha más gente que quiere entrar y ya no hay capa, tanta gente, digamos. O sea, el sitio ya no da abasto. En realidad no hemos tomado todo el centro de convenciones, planta alta, planta baja. Solo nos toca tomar, hasta el patio no hemos tomado, el parqueadero. Así es. Entonces no hay dónde poner un alfiler más en raíces y conceptualmente hemos cubierto gourmet, competencias, huecas, congresos, chefs, raíces kits. Y con todo este trabajo que ustedes han venido haciendo, que ya es el sexto año, ¿cuánto crees que le hace falta para que la gastronomía esté en los niveles óptimos que debería estar? Mira, yo pienso que siempre, o sea, uno decir estoy en el nivel óptimo nunca va a llevar. No, nunca, porque tú llegas a la meta y vuelves a salir otra meta. Yo pienso que Ecuador ha ido madurando, está evolucionando y cada país tiene su, no su receta, pero cada país va construyendo su destino, su éxito. Su camino. Yo siempre soy enemigo de compararme, por ejemplo, por qué Perú hizo esto, por qué México hizo esto. Cada país tiene su realidad. Yo si me voy a otro país, a España, cada uno tiene su realidad. Y ya le ha funcionado en algunos casos. Nosotros como Ecuador hemos ido construyendo nuestra identidad gastronómica. Que no había. Primero que no había, exacto. ¿En ninguna parte del Ecuador? Ah, no, sí había. No, me corrijo. Mira, yo recorro muchísimo el Ecuador y he sido cocinero. Yo trabajé, antes de ser profesor de cocina, yo trabajé muchísimo años en restaurantes, en hoteles, en cocina, aquí afuera. Y conozco muy bien y tengo la suerte de haber nacido en la sierra, pero haberme criado en la costa. Te arreglaste. Entonces, tengo mi familia serrana y mi familia costeña, pero yo vine a Guayaquil de muy pequeño, pero mi origen es serrano, me han dado a conocer desde la Amazonía a la sierra. Y te puedo asegurar que hay muchísima identidad, pero no en todos los niveles, eso sí. Yo te hablo de los niveles de clase media, clase popular, todo el mundo conoce muy bien por qué es lo que he consumido toda la vida. Si tú te vas aquí a un barrio popular en Guayaquil, ¿qué crees que desayunan? ¿Plátano verde o volumen? El cebollado, manguera, ¿qué crees que almuerzan? Seco, ¿qué meriendan? Menestra, cangrejo. Menestra, así es. O sea, y lo han hecho toda la vida. No es que lo hacen ahorita por hace cinco años, lo han hecho toda la vida. Entonces, que me digan que no hay identidad es falso. Hay identidad. Lo que pasa es que esa identidad hay que ponerla como un producto turístico. Hay que explotarla. Hay que darle a conocer al mundo esa identidad. Si no, pregunta cualquiera de los chicos acá, ¿qué almuerzan, qué desayunan? Comida criolla. ¿Qué es lo que más les gusta? Cebollado. Todos nos gusta la comida criolla. No quiere decir que no debamos también tener un menú internacional. Como gran ciudad debemos tener un poco de todo. Pero nuestra identidad está en la comida popular. Totalmente de acuerdo. Bueno, amigos, nos vamos a nuestro segundo corte y ya regresamos en mesa de análisis de turismo. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en mesa de análisis de turismo con nuestro invitado Santiago Granda. Santiago, ¿cómo nos ven internacionalmente a la gastronomía, a la comida y también qué espera? Santiago, tú que representas a la gastronomía, ¿qué esperan los cocineros, los chefs, los ecuatorianos en el futuro? Mira, por años, ¿cómo nos han visto desde fuera? Y por mi trabajo, ¿tú siempre vas a cocinar, sal? Viajo a feria, de eventos, a escuelas. Ahora último estuviste en Francia. Estuve en Francia, España, estuve en el Instituto Polvocuz, en el Basque Culinary Center, en la Escuela de Australía de Madrid, donde yo estudié. ¿Cómo nos han visto desde fuera? Siempre nos han visto como un país de productos. Del banano, del cacao, del camarón, del café. Siempre nos han visto así, del atún. Y nos ven muy bien, o sea, valoran mucho nuestro producto. Es muy cotizado. Pero nunca nos, recién ahora nos están empezando a ver como un país de gastronomía y de producto elaborado. Ahora somos el país del chocolate y de la gastronomía. Y yo hablo muchísimo con los chef amigos en Europa, yo viví tres años allá. Y no es que estén saturados de las otras cocinas vecinas nuestras. Pero cada vez el chef de alto nivel en Europa, en Estados Unidos, quiere conocer algo distinto. Y el Ecuador le puede proveer de ese algo distinto. Entonces, cada vez más chef en el mundo quieren venir a conocer el producto ecuatoriano, la gastronomía ecuatoriana. Esa es una oportunidad que turísticamente la tenemos que aprovechar, como Estado, como ciudad, como gremios. Recién hace poco estamos viendo a la gastronomía como un producto turístico. Y afuera, si nos quieren ver así, no deberíamos aprovechar esa oportunidad. También, lo otro es que muchos cocineros ecuatorianos triunfan en el extranjero. La gente a veces no lo conoce, pero tenemos una de las mejores manos de obra en el extranjero es la ecuatoriana, en la cocina. Yo me voy a San Sebastián, a Barcelona, a Madrid, a Nueva York, y muchas de las plantillas de cocineros son ecuatorianos. Aunque la gente no lo crea, tenemos un excelente restaurante en Nueva York. Un excelente restaurante en Nueva York. Tenemos chef en Miami, chef en Texas, en Washington, en España, en Francia. Tenemos ya un restaurante en París, imagínate. Hay un restaurante ecuatoriano en París, en Italia. De ecuatoriana. De ecuatoriana. Con comida. De cocina ecuatoriana. Y no te hablo de cocina popular. Popular, modificada. Modificada. ¿Y por qué sé esto? Claro, tal vez, yo hablo con toda esta gente, la ola migratoria, recuerda que fue a Europa a finales del siglo pasado. 2000, 2000 y pico, 2002. Claro, todos estos chicos ya crecieron, hoy tienen 25 años y ya son profesionales. Mira, a mí me dio gusto, yo estudié en la Escuela de Madrid, en la Escuela Australiana de Madrid en el año 92. Yo me fui de 20 años. En esa época no me fui por migrantes, sino por estudios. Y yo era el único ecuatoriano en la escuela. Una escuela pública de mucho prestigio. Me fui a dar una clase ahora, me invitaron, como ex alumno, me invitaron a dar una conferencia, una clase de cocina ecuatoriana. Todos mis asistentes, los que me ayudaban, eran ecuatorianos o hijos de ecuatorianos migrantes. A mí me sorprendió, me dijeron, este es de Ambato, este es de Guayaquil y este era de Milagro. Todos conocían Ecuador, algunos habían nacido allá, pero conocían muy bien el producto ecuatoriano. Y tuve un salón con 70 personas de público internacional queriendo aprender el ceviche, el chocolate, el guiso, etc. Toda la variedad de productos ecuatorianos. Santiago, te interrumpo ahora que tú dices varios platos. Algo que tú siempre me mencionabas cuando hay personas que dicen Perú, ceviche, Ecuador, tú me dijiste, no se puede decir eso. No se puede, exactamente no se puede. Explícanos por qué. ¿Por qué? Porque nuestra ventaja es nuestra diversidad. El que seamos tan diversos es lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque a mí no me gustaría que a Ecuador le digan, lo identifiquen con un plato. Como a Perú, a Perú, ceviche, perfecto, ceviche. Sí. Pero no quiere decir que nosotros no tengamos ceviche, nosotros tenemos más variedad de ceviches. Manaví una comida. O sea, podríamos... Y chincha otra comida. Tenemos una variedad, lo que tenemos es que... Identificarlo. Tenerla totalmente mapeada, identificada con sus recetas tradicionales. Y promoverla de una forma inteligente. No podemos promover todos los platos. Es como pretender que todos los rincones del país van a ser destinos turísticos. Es impensable. Así es. Temos que agarrarlo mejor, lo que sea marqueteramente tenga mayor potencial y eso... Se pueda vender mejor. Exacto. Entonces, yo te propondría, escojamos, no uno, dos, unos cinco, siete, ocho platos representativos, o diez, no sé. Démosle el... El look marquetero. La estrategia adecuada y con eso salimos a vender. Es como que si yo quiero vender a Ecuador, obviamente, ¿qué tengo que vender? Galápagos, Quito, Cuenca, Guayaquil, Manavío, qué sé. Tengo mi X destinos turísticos los que vendo. Y luego, cuando ya tengo el turista enganchado... Cuando ya lo tenga el turista aquí... Aquí. Ah, mira, te llevo más de acá, te llevo más de acá. Lo que pasa en los cruceros, lo que pasa en todos lados cuando tú viajas. Claro, la gente llega a Guayaquil y se entera que cerca de Guayaquil tiene el morro y puede hacer un turro en el viñedo. Se entera que puede hacer un turro en el cacao. Se entera que puede hacer esto acá. Claro, ya cuando la gente... Yo si llego a Italia, voy por un producto, pero llego allá y me entero que hay más productos y me enamoro de eso. Entonces, yo pienso que el tema es... La ruta del vino, a probar el vino, las catas de vino, el queso. Por ejemplo, mira, las rutas conceptuales son importantes. Tú vas exactamente a lo que dices. Me voy a Italia y me hacen la ruta del vino, la ruta del queso, la del aceite de oliva. Nosotros aquí tenemos perfectamente la del cacao, la del camarón, la del atún, la del manglar. Así es. Puedo irme a lo que hablamos de Apuná, ir y volver. Y solamente en ir y volver tengo una variedad de ecosistemas increíbles. Estuve en el río, estuve en el manglar, pesqué, comí, cogí, sol, playa, ciudad. Y es un full day que lo que siempre decimos, lo que quiere el turista es actividades. O sea, es que la gente quiere experiencias. Experiencias. Quiere una experiencia. Yo las mejores experiencias que he tenido en mis vacaciones son cuando me han llevado a cultivar la uva, el aceite, todas esas cosas que son más allá de ir a comerme un plato nada más. Al final el plato tiene que existir y tiene que estar bueno. Pero el turista hoy quiere cosas mucho más conceptuales. Yo creo que siempre, no hoy Santiago, creo que siempre ha querido. Sino que ahora como está la tecnología, porque ya en la tecnología tú ya encuentras cómo es Guayaquil, cómo es el Ecuador. Pero nosotros queremos vivir, sentir, saber que si estás en una cata de vinos de repente. Mira, una cata de vinos. Exacto. Un sitio como lo que hicimos contigo, que tú llegues y cocinas tú con un chef. Santiago nos invitó a cocinar. Nosotros lo llevamos a cocinar a Holba y dice, cocina. Y una vez hicimos un pulpo también. Hicimos un pulpo. Entonces, porque Guayaquil es muy bonito. O sea, tenemos para recorrerlo, pero Guayaquil es la puerta de entrada. De aquí me voy a varios sitios cercanos en la misma ciudad de la provincia. O es la puerta de entrada a Galápagos. Hay gente que solo quiere ir a Galápagos. Por ejemplo, yo traigo chefs todos los años, dos, tres veces al año, chefs de estrellas Michelin. Y vienen a hacer una cena, un taller y les explico, ¿qué quieres conocer? Uno me dice, mira, a mí me gustaría conocer Galápagos. Muy bien, te hago un paquete para Galápagos. Otros quieren conocer sobre el cacao, te hago un paquete para el cacao. Pero hay distintas opciones, eso es lo bueno. Por eso, la diversidad que tenemos aquí es la que debemos aprovechar. Es nuestra ventaja. Es nuestra ventaja, totalmente. Mi querido Santiago, el tiempo se nos ha ido. Pero te vamos a invitar, de nuevo, porque teníamos, y les decimos, nunca le miento a los televidentes. Teníamos varias preguntas y nos hemos quedado casi en un solo tema. Y la próxima tendría que ser el programa en la cocina. Ah, ya, lo hacemos en la escuela de chef. Así que, Santiago querido, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Jorge, un gusto siempre estar acá. Bueno, ha llegado el final del programa en mesa de análisis de turismo. Se despide Holbrook Muñetón. ¿Qué te parece? Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!